La calle está vacía Yo te espero y te espero, y desespero en tu ausencia Quisiera tocarte, acercarme un poco más, pero sé que estás tan lejos al verte pasar Y en tan solo diez minutos, nuestra historia que empieza, se acaba Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio Quiero tenerte en el tiempo Quisiera descubrirte, estar donde tú estás Mirar desde tus ojos, poder ir donde tú vas En mi torre te espero, y desespero en tu ausencia Porque eres la razón de mi ser, mi anhelo, mi perder, mi destino Ahora solo vuelve y quédate diez minutos conmigo Conmigo Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio De tenerte en el tiempo Oh 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 Si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio Y detenerte en el tiempo Gracias por ver el video